Bien, mi nombre es Andrés, voy a ser el capitán y la especialidad de hoy, no bueno, perdón, este nuestro restaurante se llama el tamalito, recuerden que el tamal es light, no engorda el tamal, ¿qué engordan ustedes? Y los veo con mi compañera Josely. Hola, muy buenos días, nuestra experiencia del día de hoy es un tamal de frambuesa con queso, unas frambuesas de vuelo, exquisitas, agriduces, y lo más especial de este tamal es que está hecho de un queso de vaca señorita, exquisito, con chocolate de mi abuelita. ¿De mi abuelita o de mi abuelita? No, de mi abuelita. Congelados, cambio de clientes. Se movieron, cambio de meseros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, mi nombre es Lupita y bienvenidos al restaurante de Tamalito. Enseguida viene mi compañera Elisa, a tu profesor, bienvenidos, buen provecho. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿ya habían visitado el restaurante? Es la primera vez. Bueno, nosotros tenemos como especialidad de la casa el tamal de maíz azul con rajas, una salsa verde de mil tomate, que el mil tomate es traído de Oaxaca, es ligeramente dulce, y tiene cerdo. También tenemos tamales verdes, tenemos para niños, ahí tenemos opciones también de tamales, como dulces de piña, de fresa, y tenemos tamales vegetarianos. ¿Les gustaría alguno? Pues con el, ¿cómo los tamales vegetarianos? Los tamales vegetarianos... Congelados. Cambio de clientes. ¿Quiénes? ¡Acción! Los tamales vegetarianos están hechos con la masa de diferentes maíces que tenemos aquí, son con aceite vegetal, y con diversos quesos como de nuez, de almendra, y esos son nuestras variedades de tamales vegetarianos. ¿Gustarían alguno? ¿Pero cuál no es el mejor que recomienda? La especialidad de la casa, el que es de rajas con cerdo. Yo quiero un tamales. Congelados. Cambio de meseros. ¡Acción! ¡Acción! Buenas tardes, bienvenidos. Y así nosotros los vamos a tener aquí. Ya, como se pudieron dar cuenta, el restaurante es el tamal guajolotón, que es la especialidad aquí de la casa. Ese tamal viene, es muy rico, es un tamal que no lo hacen en ningún lado, es de tinga de jamaica. ¿Han probado la tinga de jamaica? ¿Han probado la tinga de jamaica? No. ¿Han probado la tinga de jamaica? No. ¿Han probado la tinga de jamaica? ¿No lo pueden acompañar con alguna habilidad frena? Como alguien jugó un atlet... ¡Gracias!